Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. Hemos aprendido por el arte de la guerra, es un zoom y por a través de la historia del que el ser humano de por sí no debe de abrirse tanto frente al mismo tiempo. O sea, tú no puedes pelear tanta guerra con diferentes países al mismo tiempo. Nos recuerda el por qué la caída del imperio romano cuando se quiso expandir, ¿verdad? A dominar a todo el mundo, pues ahí vino la caída del imperio romano porque tenía demasiado frente. Y eso es totalmente peligroso. Ustedes dirán, ¿y por qué Aguiar viene con el tema de hoy, con eso de que no es bueno abrirse tanto frente al mismo tiempo? Digo esto para mandarle una reflexión al presidente de la República, Luis Abinadel Corona, nuestro amigo. Yo siempre lo he dicho, lo que le agradezco a esa familia, especialmente a su padre, porque no sé si lo están asesorando mal o qué sé yo, él tendrá quizás su propia estrategia para el futuro. Porque quizás dice que el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Pero no es estratégico lo que está pasando ahora mismo alrededor del presidente Abinadel. ¿Y por qué decimos esto? El presidente Abinadel, del mes del 16 de agosto para acá, oiga, al mismo tiempo ha hecho mucho frente. Comenzó con una reforma constitucional que inmediatamente la mandó al Congreso, dijo que la tenían que aprobar, que eso había que hacerlo, que él quería una reforma constitucional para ponerle un candado, porque él no se iba a reelegir y había que ponerle un candado a esta constitución. Ahí mismo se abrió un frente con Leónel Fernández, porque Leónel Fernández no quiere que nadie le toque su constitución. Pero ahí mismo también en esa reforma constitucional se abrió un frente con los diputados. Yo estoy de acuerdo con ese frente, en la cual dijo que lo iba a reducir en la Cámara de Diputados a 53. Iba a reducir 53 diputados para dejarlo en 137. Ahí se pararon en dos patas a los diputados del PRM en contra de él. Inclusive lo amenazaron la Cámara de Diputados de que no le iban a aprobar más préstamos si él seguía con eso de reducir. Yo estuve de acuerdo que lo redujeran a 100. Pero al fin fue 20 y todavía los 20 no lo han aprobado los diputados. Esto lo están debatiendo todavía, que quizás cuando viene a venir los 20 aprueban ellos. Porque están parados como gallitos. Luego ahí mismo el presidente después de menos de 45 días, mete una reforma laboral. En la cual los se va a regular los empleados. Ahí hay un frente entre los patronos, los empleados, los obreros, debatiendo con esta reforma laboral, porque perjudica las dos partes. Entonces ahí tiene un frente con los trabajadores y un frente con los patrones, con esa reforma laboral que también puso en estos 45 días. Luego el presidente Abinader mete una reforma fiscal ahí mismo, en los 45 días. Una reforma que afecta a todos los sectores del país. Ahora tiene los empresarios, al pueblo, a los de arriba, a los de abajo, con esa reforma fiscal. Ustedes saben que en toda parte del mundo cuando se habla de reforma fiscal, ese es un problema que tiene cualquier presidente. Ahí lo puso en estos 45 días, del 16 de agosto al 15 de octubre. Ahí metió también la reforma fiscal. Pero sin más ni menos, ahí mismo arranca con el tema de la deportación de los haitianos. Los haitianos, el pueblo pidiendo y él de acuerdo con eso, pero eso tiene que ser el paso porque eso tiene repercusiones internacionales. Ahí tiene un frente ahora con Estados Unidos, con Canadá, con las deportaciones, producción, con las deportaciones de haitianos, los migrantes, ahí tiene un problema serio, serio, con Canadá, Estados Unidos, cosa que también nosotros lo apoyamos. Lo que estoy hablando es que todo lo está, todo esto lo ha hecho en 45 días.